El regusto quizá no sea el mejor, pero lo cierto es que ha estado mucho más preciso y además en un turno difícil de juego. Sí, 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 la verdad que juega muy bien. Desde el hoyo 1, el swing es con mucha decisión, ¿no? Que al final es lo que hay que hacer un día como este, elegir el golpe y elegir la distancia y no dudar. Y lo he hecho muy bien, a ver que esos golpes como el segundo del 3, o incluso el hierro del 4, que ha sido muy bueno. El segundo del 5, el 6, el igual del 9, pero ha habido varios que al principio han sido muy buenos y eso ayuda a que para este día tenga cierta confianza. Y luego al final los hoyos que están en un poco favor he conseguido jugarlos bien, quitando el 18, no con la pena, no con la pena. El 17 dejarla justo corta en línea, que le ha faltado dos vueltas y el 18 en sí que ningún swing ha sido así malo que yo diría, pero con el viento que hacen así y cuando fallas el rango aquí se puede. John, ¿algún ajuste respecto a ayer que los hierros decían, ¿no? Con el viento y tal, la bola baja no te salía ni hoy? Sí, ¿algo en el campo de prácticas o algo en el calentamiento o alguna sensación? Nada, igual un poco más de decisión, ¿no? Pero al final es cuando en un día igual no lo tienes el swing que esté todo lo cómodo posible es difícil, ¿no? Porque fue un día en el que no era solo viento en contra, viento a favor no más de bien, viento en contra no más de bien, ¿no? No era solo viento en contra, pero fue más hacia el final de la vuelta, ¿no? Eso yo 5 que ya un poco la desesperada dije a ver si esto funciona y no fue nada especial, ¿no? Pero era casi asegurarme de que la bola iba a salir baja sin tener miedo a irme largo, ¿no? Y es lo que me fue muy bien. Me he ido largo un par de veces hoy, pero bueno, se puede arreglar eso a veces más fácil que corto en un campo con los riesgos que están dando. Yo llevo a este C-Berry, se materialicen 13.000 dólares para esa causa tan bonita, solidaria que queréis hacer a David tú con la gente danificada de los huracanes, ¿no? Sí, hombre, en el campo no lo pienso, es algo que pienso cuando termine, a ver si sigo mínimo otros 13 más y no hacer más bogeys. ¿Son muchos los golpes de cara al fin de semana? ¿O lo que a ti te gusta venderlas? Déjalo ahí, no. Cuéntanos un poco del ambiente que habéis tenido, partido divertido, no solo de ambiente, sino también de juego, que parecía por un momento a ratos concurso de pato entre los tres y todas para dentro. Hombre, cuando pasa algo bueno y nos pasa a todos los mismos hoyos es como que te alimentas de ello, ¿no? Y puede pasar que el grupo entero acabe jugando bien, que bueno, a ver, Rasmus no ha tenido su mejor día, pero no se ha hecho bajo para el movimiento, ¿no? Y luego que Ángel y yo los dos hagamos menos seis, en condiciones difíciles, me imagino que no ha sido muy común en el día de hoy, ¿no? Así que sí, yo creo que es parte del golf, parte del deporte y yo creo que ayuda, ¿no? Ayuda a que juegues mejor en general. ¿Te ha gustado jugar con Ángel? ¿Os vais convirtiendo los dos? ¿Vais un poco divertido? Sí, 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 ya está, hombre, es una persona que el baume alegre por el campo, habla mucho y es fácil divertirse con él, ¿no? Y la verdad que también como juegue, cuando juega bien, es divertido de verlo, así que sí, es entretenido y, hombre, cuando tienes a alguien como él puedes, entre comillas, usarle, por si tienes un mal de hoyos, ¿no? De que te haga sonreír un poquito, de echar unas risas, que eso siempre ayuda al estar en un día de cara a la competición, ¿no? Así que sí, yo creo que nos hemos divertido los dos las tres veces que hemos jugado este año y lo hemos hecho bien las tres veces. ¿Cómo ves? Esos golpes de Ángel a su manera, ¿no? El nivel de Ángel Hidalgo a la manera de Ángel Hidalgo, no sé si yo... Hombre, como Ángel hay muchos, ¿no? Al final hay muchos que juegan así. Tienes que hacer lo que te dé confianza de que vas a hacerlo lo mejor posible y a veces que sale bien, a veces que sale mal y la verdad que lo hace muy bien muchas veces. Es lo que digo, es divertido de ver y utiliza muy bien el viento y los entornos. Yo creo que uno de los mejores golpes del día que igual va a pasar desapercibido de Ángel de hoy son el del tres y el premio que haría es el del dos. El segundo golpe del dos han aplaudido poco porque la gente no entiende lo difícil que es ese golpe y luego el segundo del quince. Esos dos son dos golpes que igual en cámara o desde el campo no te enteras muy bien lo difíciles que son y bueno, aparte de muchos lo que han hecho bien, ¿no? Los dos golpes que ha pegado en el cuatro con la maera cinco estos dos días, utilizando el viento, la verdad que lo hace entretenido. Bueno, no sé, es algo que yo la verdad no lo veo siempre, pero también hablamos un poco, cada uno le da diferente a la mano, porque uno tiene su punto fuerte y yo la verdad que tiene esa imaginación y lo creo. ¿Una última pregunta? No sé, te preguntaba que está muy cerquita de cerrarse esa Raider de 2031 para España. Bueno, que se pierde y buenísimo para nuestro país tenerla otra vez venido. Si pasa, lo contesto cuando se cierre, porque yo no seré la primera vez que tenemos esperanza y, pero sí, lo que no sé es dónde, ¿qué serían? ¿En Cataluña? No sé que sí, lo hicieron. O sea, le van a dejar hacer un campo nuevo, que es lo único que igual me habían dicho, no sé, es que... No, no lo sé, es que no lo sé, había, como sé que había política por medio, que igual el gobierno no le dejaba y quería hacer cambios, no sé, no sé, otras cosas, pues no lo sé. Pero si me imagino que si va a pasar y pinta bien es porque ha acordado con el gobierno y van a hacer algún cambio y puede que... O cambiar el campo actual o hacer uno nuevo para que haya foro para una Raider, ¿no? Es una zona del país en la que yo hace mucho que no he estado, así que no tengo ningún recuerdo. Juego el PSA de Cataluña una vez y la verdad que me acuerdo cero porque era muy pequeño y muy lejos del nivel de golf que estoy ahora mismo. Hay una Raider todavía más, así que espero que pase en España y espero que ocurra mientras yo sea capaz de jugar. Gracias.